hola qué tal amantes del conocimiento hoy les voy a compartir cómo variar el brillo un led con un potenciómetro hay dos o tres maneras de desarrollar pues es el objetivo de este vídeo pero yo les voy a enseñar de esta manera voy a utilizar los dos pines del potenciómetro no voy a utilizar este y este porque tomaríamos todo el valor de la resistencia que sería 10k y voy a tomar este y este que sería parte del total de esa resistencia entonces voy a proceder a conectar después hacemos un acercamiento más de este circuito voy a conectar por el lado positivo el led como se muestra el dibujo que tengo aquí arriba y voy a proceder a conectarla a la batería puede ser una pila o un arduino anteriormente mencionado y el positivo es el negativo voy a proceder a conectar y una mitad del potenciómetro y una tierra en la parte negativa del led voy a proceder a variar el potenciómetro y vemos cómo cambia el filtro del led y y y y